... Caídas del 0,3% de media para las plazas europeas... ...que superan el 1% en el caso del IBEX 35. El selectivo español partirá mañana desde los 9.758 puntos... ...y en lo que va de año se ha dejado un 1,6%. La excusa que está detrás de las caídas que se prolongan... ...y que empezaron con fuerza el pasado viernes... ...es esa crisis en los mercados emergentes... ...que está provocando una agresiva depreciación de sus divisas... ...sin embargo dicen los expertos de Bank Inter... ...que la crisis de los emergentes no es una crisis de mercado. Restan también importancia desde el otro lado del Atlántico... ...apelan a una de las reglas del mercado... ...del reputado analista técnico Bob Farrell... ...que decía aquello de que los excesos en una dirección... ...darán lugar a excesos en otra dirección. En este sentido Jonathan Burton, editor y columnista de MarketWatch... ...apunta que esta corrección era el secreto peor guardado... ...en Wall Street y que además es positiva en todos los sentidos... ...primero porque es una excusa para aquellos... ...que quieren salir del mercado... ...y es una oportunidad para aquellos que quieren entrar... ...en su opinión además se ha producido en un buen momento... ...al principio de año porque así el mercado... ...tiene un nuevo punto de partida desde el que subir... ...y además esto nos lleva a otra de esas normas de Bob Farrell... ...y es que el mercado no es inmortal. ... threshold de cada practise humanidad... ...por su opinión, podemos borrarlo de ellos... ...de ellos recuerdan... ...las Kniales...